Bien, ahí, bueno, la foto que salió en todos lados, incluso en los medios nacionales es Macri señalándolo a usted, agarrándolo, abrazándolo, ¿qué le dijo en ese encuentro que mantuvieron en Luján a fin de año pasado? Mirá, cuando fue la reunión ahí que Macri nos anunciaron, nos pidieron que fuese motobocado de Chacabuco al acto que hacía Macri inaugurando la obra junto con María Eugenia Vidal, después que habló, que fue muy pocos minutos, simplemente expresó los deseos y la voluntad de hacer la obra y por qué iba a hacer la obra, la única persona que ingresó al predio, o sea, la única audiencia que entró por Macri en ese momento, fue a los autoconvocados de Chacabuco, yo pedí que fuese Ricardo González, me dijo que fuese yo, y bueno, yo le dije, cuando estuvo en Chacabuco, le dije, Mauricio, ahora le digo, señor Presidente, gracias por el anuncio de la obra, y me puso el dedo en el pecho y me dijo, viste, que te cumplí y te hago la ruta. A continuación, María Eugenia Vidal me abrazó, me besó y me dijo, Juan Carlos, hemos cumplido y le vamos a hacer la ruta. La ruta no es para nosotros, nosotros convocados a lo mejor somos la cara más visible de todo esto, pero es para todo el país. Fíjate que en la Argentina hay dos cuestiones que son íconos, la guerra de Malvinas y los desaparecidos. Todos los meses mueren en accidentes de tránsito, más que en la guerra de Malvinas, incluido el hundimiento general Belgrano. Y cada tres años y siete meses mueren en accidentes de tránsito 30.000 personas, que es el equivalente a lo desaparecido con la dictadura. Entonces, tenemos que tomar conciencia que, lógicamente, los gobiernos anteriores, no sé por qué razón no pesaron todas esas cifras que nosotros damos y que decimos, ¿no es cierto?, para no hacer la obra. Han sido decisiones políticas de eso, habrán considerado que había cosas que le daban más votos o no, no sabemos. Nunca tuvimos explicaciones claras porque nosotros, siendo de Chacabuco, yo vivo a cuatro cuadras del exintendente Barriento, a cuatro cuadras del exdiputado Golián Domínguez y a ocho cuadras del diputado Golía. Y en dos años y meses que estuvimos nosotros en esta lucha, nunca pudimos reunirnos con ellos. Así que nunca pudimos tener una charla como para decir, miren, estas son las cuestiones, por esto la hacemos, por esto no la hacemos, no tenemos intención de hacerla, no tenemos intención de hacerla. Realmente, no había una intención clara de hacerla porque si no, cuando Macri, perdón, es que Kirchner hizo acá en junio el anuncio de que iba a hacer la obra que fue en el año 2008, con el decreto 1107, tuvieron silencio de estampa. Cuando vinimos a Junín, al Consejo Liberante, y nos recibió el presidente del Consejo Liberante, Fai, y después bajó al recinto el intendente de Chacabuco, perdón, de Junín Meoni, en presencia del intendente de Chacabuco, los autoconvocados de Junín, de Chacabuco, concejales de Junín, concejales de Chacabuco, se firmó un acta, la tenemos en nuestro poder, donde tanto el intendente Meoni como el intendente Barriento se comprometían a hablar con los demás intendentes del corredor de la ruta 7 para hacer un pedido formal que tuviese más peso y más valor ante las autoridades de vialidad y ante la presidencia para lograr esta obra, cosa que nunca hicieron. Y si la hicieron, la hicieron muy like, pero vos fijate, porque es tu misión, es tu trabajo, que en los discursos de campaña ningún político de ese signo político habló de la autovía, habló de la ruta o se plantó frente a la Presidenta para decirle por qué no hizo lo que prometió. Bien, Juan Carlos, ustedes también se reunieron con la gente de Vialidad Nacional, con el ingeniero Iguacel. De esa reunión, ustedes les dijeron que iban a poner un cartel con un contador, una cuenta regresiva para llegar al día que ellos prometieron empezar la obra. ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, cuando él nos dijo que antes del 30 de junio tenían que estar empezadas los dos obradores, le dijimos que nosotros íbamos a poner en la rotonda de la ruta entrada a Chacabuco, en frente al Palacio Municipal, dos contadores, dos carteles con los bolsillos para cambiar, no son digitales, así que nos tomamos el trabajo todos los días. Que esperábamos que no llegase al día cero, porque si no, esos carteles iban a decir Kirchner mintió en el 2008, Domínguez mintió en el 2014 y Macri miente en el 2016. Así que la presión está, saben que nosotros no tenemos ningún partidismo político, simplemente empezamos esta lucha por una cuestión que bueno, que consideramos que era necesaria. Y si hemos tenido a veces el consenso de alguna gente, es porque no nos hemos involucrado en un partido político. Bueno, muy bien, Juan Carlos, le agradezco mucho que haya venido aquí para compartir con nosotros estas novedades y estamos atentos a los próximos comentarios que pueda haber sobre este proyecto. No, agradecidos somos yo, en nombre de los autoconvocados de Chacabuco, la posibilidad que ustedes siempre nos dan de expresarnos para que toda la gente de la zona, de Chacabuco y de la zona y de Junín, sepan cuáles son los trámites que vamos haciendo, qué es lo que vamos logrando y cada vez que tengamos novedades. Antes traemos novedades negativas, ahora empezamos a traer novedades positivas. Cuando volvamos a tener novedades positivas, quedate tranquilo, yo tengo tu teléfono, te voy a llamar y te las voy a dar. Gracias. 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 Gracias.